La asociación con sus tres hermanos y Tim Morgan condujo el nacimiento del equipo Morgan McClure junto a una sucesión de concesionarios de automóviles exitosos por todo Virginia. Larry McClure había comenzado a administrar el equipo en 1983, cuando tenían un solo automóvil. Cuando Ernie Irving ganó en Bristol en 1990, el equipo empezó a hacerse notar hasta que en 1991 consiguieron hacerse con las 500 millas de Daytona para que el Kodak estuviera listo para enfrentar a los mejores gigantes de la serie. De hecho, aquel año Irving terminaría en quinto lugar. En 1993, Irving se había mudado a Robert Yates y Morgan McClure hizo algunas pruebas con diferentes pilotos hasta que Stirling Marlin fue contratado para la temporada completa 1994. En la imagen se pueden apreciar distintos chasis destinados a circuitos tradicionales, como Super Speedway o Short Track, que eran circuitos de menos de un kilómetro como Bristol o Richmond. Para eventos de este tipo, por ejemplo, eran elegidos los vehículos de la foto que estaban dotados de conductos de aire adicionales en los paragolpes.